La reparación concluida Ciudad de México, F, con 24 horas de retraso debido a ajustes en una pieza en el sistema de agua que abastece a Ciudad de México. Se reanudó ayer el suministro a la capital mexicana tras cuatro días de corte. La Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, indicó que ayer en la mañana, poco después de las ocho horas, se reinició el procedimiento para suministrar agua en bloque a Ciudad de México y Estado de México, con lo que quedaron concluidos los trabajos de mantenimiento del sistema Kutzamala, encargado de surtir agua a la capital. Una lluvia constante que se dio en la zona donde se ubica el sistema en el Estado de México, y los ajustes y la colocación de la pieza provocaron el retraso de las reparaciones que comenzaron el miércoles. El director de la CONAGUA, Roberto Ramírez, adelantó el sábado que el sistema entraría en una fase de recuperación para los próximos tres días en los que el suministro se reintegrará gradualmente hasta alcanzar el 100% en la capital mexicana. Explicó que el agua tardaría en llegar a los depósitos de Ciudad de México un máximo seis horas, y posteriormente comenzará la distribución a las casas. Con la suspensión del suministro, unos 5 millones de ciudadanos en 13 de las 16 alcaldías de la capital mexicana y una docena de municipios del Estado de México se vieron afectados. El corte de agua de esta semana es el más largo sufrido en Ciudad de México desde que se implementó el sistema en 1982, aunque las interrupciones en el suministro son habituales en algunas alcaldías como la dista Palapa con alrededor de 2 millones de habitantes. El masivo corte de agua obligó a escuelas y centros de trabajo a suspender y reducir las actividades para permitir una serie de obras del imponente sistema Kutzamala, en el Estado de México. En la alcaldía de Iztapalapa se tuvo que montar una estrategia de 95 cuadrantes con igual número de módulos para la distribución de agua potable entre el 25 de octubre y el 3 de noviembre. Se efectuarán 5.878 viajes a las colonias. De acuerdo a datos oficiales se han distribuido 58.780.000 litros. En un comunicado, se advirtió que es necesario que la población siga preparada con sus reservas de agua, porque todavía no se supera la emergencia, ya que Iztapalapa, al estar en el oriente de Ciudad de México, es la última demarcación que recibe agua. El mismo número de módulos se mantendrá hasta que el sistema Kutzamala se restablezca por completo, y se normalice la distribución del líquido por la red en las zonas de Iztapalapa. Los lugares a los que se ha entregado más agua a través de pipas comprenden el cuadrante 59, desarrollo urbano Quetzalcóatl, Colonia Maravillas y Reyes Juloacán. También la zona de frentes en Cabeza de Juárez, Colonia Palmitas, Unidad Benito Miranda y Las Peñas.